Muy buenos días, nos encontramos al exterior del Consejo Regional de Arequipa. Vamos a conversar con el presidente, el doctor Miguel Ángel Ináñez Riveros, en torno a esta nueva gestión que está iniciándose el día de hoy. Escuchamos sus palabras. La primera sesión de trabajo no es la reunión oficial que se conoce como asamblea ordinaria, pero dada la urgencia y la necesidad de también ser escuchados todos, es que vamos a tener una primera reunión de trabajo el día de hoy. ¿Se había cuestionado de alguna manera la forma en la cual se había dado su elección? Sí, un tanto informal mencionaban, usted que ha podido revisar el reglamento, ¿está contemplada la forma en la cual se dio esta juramentación? Bueno, hay un error de concepto, porque sería bueno que a la luz de los 14 consejeros, cuando ustedes indican si ha cuestionado o no, eso es parte. Porque si de 14 consejeros, 13 votamos ese día, entonces el cuestionamiento de un consejero no se podría considerar un cuestionamiento, será su posición individual o aislada, porque lo que se ha hecho es cumplir exactamente lo que hizo la norma. La norma, quizás imperfecta o no, pero la norma señala que el único punto en esa asamblea extraordinaria, es decir, es exclusivo y excluyente, es la elección del presidente y vicepresidente. Por lo tanto, posiciones como, por ejemplo, que haya consenso, posiciones como que se haga un debate, se exponga el plan de trabajo, no está contemplada la norma, por lo tanto, esa posición aislada, para nada se podría considerar cuestionamiento. Es una posición aislada, porque los otros 13 estarían errados, evidentemente no, porque los otros 13 lo que hemos hecho es cumplir lo que dice la norma, o sea, definitivamente no hay cuestionamiento. ¿A partir de ahora entonces van a tomar de manera inmediata la división del consejo regional? Terminada la elección que, de acuerdo a norma, es legal, legítima, absolutamente, hubo algunos temas que los mismos consejeros quisieron tratar. Por ejemplo, el tema de las comisiones. Como ya estamos instituidos en nuestra condición de consejero, justamente esta reunión es para eso, ¿no? Para ver cómo va a ser la asignación de comisiones, porque la norma no lo establece. Y seguramente habrá otros puntos también en agenda que pueden ser abordados el día de hoy. Sabía, en la gestión anterior y gestiones anteriores, se mencionaba que el consejo tenía algunas dificultades, por ejemplo, el tema de profesionales, para el tema de fiscalización, el tema de combustible para el desplazamiento de las camionetas. ¿Cómo afrontar ello también para que el consejo pueda tener el papel que requiere como que el legislativo regional? Efectivamente, partimos de un concepto que el consejo regional no es una unidad ejecutora. Quiere decir que no tiene un presupuesto propio, no tiene una oficina de recursos humanos. Entonces, el consejo regional depende del gobierno regional. En ese sentido, si he escuchado algún tipo de cuestionamiento, y creo que corresponde a este nuevo consejo cambiar esas normas. Porque nos guste o no, hay normas. Hay un viejo adagio que dice, dura es la ley, pero es la ley. Más bien, corresponde a este consejo evaluar, mejorar, rectificar, porque lo ideal es que el consejo regional sea una unidad ejecutora. Entonces, nosotros no podamos depender del gobierno regional para cumplir, entre otras, la función de fiscalización. Ahora es ideal. ¿Esa será una de las tareas, entonces, que se tenga, o lo cometido que se tenga para este año de gestión que tenga usted también? Bueno, recuerden que somos 14 los consejeros. Si ese punto es consensuado para ponerlo en agenda, yo encantado de hacerlo. Pero también considero que puede haber otras prioridades, como es, por ejemplo, ver el gran problema de la corrupción, que no requiere presupuesto. Es un tema de decisión política, de querer fiscalizar. También hay otros problemas, como tantas obras paralizadas. La Contraloría General ha identificado 96 obras en la región Arequipa y 42 corresponden a la gestión del gobierno regional. Las otras son municipalidades. ¿Por qué no, desde nuestra función de representación política, también apoyar ese destrabe, que tampoco pasa por un tema económico o de mejorar o no la unidad ejecutora? Pero, como digo, si esto es un tema que el consenso de los 14 o la mayoría lo tiene a bien, ponerlo como una prioridad, yo, mandatario de ellos, lo voy a hacer. Pero considero que hay otras cosas que quiere Arequipa. Presidente, ahora, ¿cuándo se estaría constituyendo ya las comisiones? De acuerdo a la norma, se tiene que ver esto en la primera sesión ordinaria. Entonces, si el día de hoy vamos a convocar, se cuenta a partir de mañana cinco días hábiles. Con la próxima semana, sería la primera reunión ordinaria donde se aprueben las comisiones. Pero el día de hoy, lo que vamos a hacer es conversar previamente. Desde mi punto de vista, lo que no significa que todos estén de acuerdo, yo creo que las comisiones deben tener como eje principal la experiencia o el profesionalismo de cada uno. Si hay un consejero médico, para mí estaría llamado a ser el presidente de la Comisión de Salud, porque cada uno tiene una experiencia profesional. Eso es lo que yo voy a plantear. Pero el consenso de 14 consejeros va a hacer que se determine esta agenda. Presidente, finalmente, el día de hoy han tenido inconvenientes los trabajadores para ingresar. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cuál ha sido el inconveniente? No podía ingresar a laborar. ¿No han venido a la constatación policial? Claro, en todo caso, ¿cómo se tratará el tema del personal? Porque entendamos que eso puede escapar, tal vez, de su competencia, pero siempre hay algunas dificultades en ese sentido, ni ser una gestión ni otra. Yo no creo... Bueno, en principio yo estoy entrando, como ustedes ven, yo he venido solo, no tengo ninguna persona, pero esto entiendo que es propio de cada cambio. Sobre todo los famosos contratos CAS, tuya naturaleza jurídica es que termine una gestión terminada el 31 de diciembre. Probablemente ese sea el grueso o el grupo de personas que haya tenido o no dificultades. Pero eso lo maneja la Gerencia de Recursos Humanos del gobierno regional. Ahora, está claro que siendo un primer día, también debemos tener personas que ya son estables. Yo imagino que ellos no han debido tener ningún problema. Esto se repite cada cuatro años, ¿no? Eso se conoce. Pero yo les diría, tranquilos, hay que evaluar, porque si la gente personal es buena, seguramente van a tener un nuevo contrato. Pero yo no creo que el primer día, siendo minutos o una hora después, pueda generar algún desconcierto o alguna ingobernabilidad que no entren a trabajar un día o una hora. Pero, como digo, esto lo maneja la Gerencia de Recursos Humanos, que seguramente ahora voy a tomar conocimiento y seguramente todo lo que pueda ser en beneficio de la región lo vamos a hacer. Pero estoy convencido que, de acuerdo también a norma, cada consejero tiene derecho a un asesor, a un asistente, y eso tienen que hacerlo. Ahora, de acuerdo a la normatividad, no es que hoy día entren y hoy día se les contrate. Recuerden que hay que presentar un file, hay que pasar por la asesoría legal, hay que hacer un contrato, tiene que pasar por Recursos Humanos, y la dinámica propia, no de nuestra gestión, sino del Estado, seguramente va a haber varios días para que realmente ya se pueda contar con el personal de confianza. Por ese lado, yo no le diría mayor problema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Riveros, amigos. Gracias, presidente. El Consejo Regional de Arequipa, el doctor Miguel Ángel Riveros, Inario Riveros, que ha manifestado nuestra preocupación en torno a la situación que se presenta. Nos ha indicado también de que al momento se tiene esta situación, aquí dentro del Consejo Regional. Ha indicado también por su lado que va a poner un poco en contacto, o sea, poner en conocimiento acerca de lo siguiente que habría ocurrido, en donde se tiene que tener una constancia pública, o sea, un policial, para poder hacer el problema de algunas personas que no están pudiendo ingresar a laborar al Consejo Regional. Ha indicado también por su lado que el día de hoy se están haciendo esta reunión de carácter privado para ver en torno a la formación de las comisiones que van a trabajar dentro del Consejo Regional. Esta es la información que fue justo esta hora de la mañana. Volvemos con más información.